Ya estamos en la segunda línea, esto va que pela. Bueno, en el día número 4 la cosa se puso de nuevo interesante. Ay Dios mío, es una hebillita de Dior. Qué belleza. Ahora mismo me la voy a poner en lo que ustedes van a ver el video nuevo. Porque es diferente, todo el calor que a ti te dan, eso se siente. Mis amores y bienvenidos a este episodio nuevo, a este segmento que todavía no tiene nombre. Ustedes me van a ayudar a ponerle un nombre. No sé, quizás le pudiéramos poner acabando con la cocina de Cami. Entrándole a Candela a la cocina de Cami. Cami cocina o Cami trata de cocinar. No sé, ustedes denme idea, déjenlo ahí abajo en los comentarios. Hoy vamos a estar haciendo una receta que me dio mi dulce suegrita. Así que vamos a ver qué tal. Le hicimos un twist porque yo le agregué algo más. Vamos a necesitar crema agria, leche condensada, queso crema, cream cheese. No sé cómo le dicen en tu país. Y yo, esta receta es así como mi suegra me la dio. Pero yo le agregué Cool Whip. Mis amores, yo soy una cocinera empírica. Es decir, yo no tengo medida. Esto es al ojo por ciento. Y yo voy probando y viendo si me queda bien o si me queda mal. Aquí lo importante yo digo que es verse bien. Porque a veces tú puedes servir un pescado frito que esté refrito, quemado. Pero si tú estás linda, vestida, tu esposo va a ser incapaz de decirte que malo te quedó el pescado. Así que piensen siempre eso cuando vayan a hacer su mejor huevo frito. Cualquier cosita, pónganse bonito, un perfumito. Y así, no sé, se van a salvar. También vamos a necesitar este tipo de frutica que viene en la tica. Ya yo la mía la escurrí porque no puede tener nada de líquido. Porque todas estas cosas pues se nos pueden cortar. Así que miren, aquí están mis frutas que las tengo por acá. Ya están totalmente escurridas. Así que ya no tienen nada, nada de líquido. Y no vamos a necesitar más nada. Vamos a empezar con esta latica de sour cream. Vamos a ver qué tal. Mire, el sour cream siempre tiene un poquito como de agua arriba. Así que vamos a botarla. Y lo vamos colocando en este pozuelito que tenemos por acá. Se pueden ayudar de una cucharita si no le sale como a mí que no me ha salido tan rápido. Todo esto lo vamos a poner en la batidora. ¿Ok, mis amores? Este es uno de mis postres favoritos. De verdad que sí. Y es tan rápido de hacer. Antes de mezclar con el queso crema, que es lo más duro. O sea, la crema agria y la leche condensada son como de una... ¿Cómo se dice, Puchi, esto? Una densidad. Una densidad más suave. Aquí está el quesito crema. Y nos vamos a ayudar de esto que está por acá. Mis amores, esto es al ojo por ciento. ¿Ok? Aquí nadie sabe si esto está bueno o si está mal. Nada más que usted. Yo le voy a poner la mitad del quesito crema nada más. Como se dan cuenta, esta parte aquí es un poco difícil. Así que aquí ya todo esto va para la batidora. Esta batidora mía no es tan grande, mis amores. Es una de estas Magic Bullets. Ay, Dios mío. Está haciendo como ruidos y cosas aquí. Ahí está. Perfecta. Espero que esto esté bien cerrado. Si no, esto va a ser... ¿Esto no está encendido? Así. Pulse. ¡Pulse! 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 Ahí va. ¡Ven! No es mucho. Es un poquito nada más. ¡Pulse! Lo estoy poniendo. Ven. ¡Ay, Dios mío! Si mi suegra está viendo esto... Yo creo que esto no quedó como era. Esto tenía que quedar más duro. No importa. Lo que importa es como esto se va a ver al final. Yo lo voy a decorar bonito. ¡Ven las esperanzas! Esto tenía que dar... Chicos, de sabor está bueno. ¡De sabor bueno está! Ay, yo tenía que haber seguido la receta como mi suegra me dijo. Pero esto lo vamos a arreglar con esto que está por acá, espérense. Esto ustedes van a ver ahora. Porque esto le va a dar el toque final. Espérense. Vamos a echarle la fruta ahora. ¡Tarán! ¡Ay! Se cayó. Espérense que voy a buscar unas galletitas. Estas galletitas, mis amores, se las van a poner en el fondo de los vasitos. Yo encontré estos vasitos que están por aquí. Que tienen como que el Santa Claus y van pegando un poquitico con todo esto de la Navidad. ¡Ay! ¡Ay! Ayúdanos mucho. La galletita me cabe perfecto aquí, miren. La dejan caer y nos va a caer como si fuera en forma de base. Y miren como ustedes van a llenar esto. Primero, para tener un poquitico de altura, con el whipped cream. Lo ponen abajo. No importa si les ensucia el vaso porque ustedes esto lo van a llenar después de otras cosas. Así se va a empezar a ver, ¿verdad? Una vez que se empiece a ver así, entonces van a poner de la mezcla, lo empiezan a llenar. De la mezcla. De la mezcla que ya hicimos. Tenía que quedar un poquitico más dura, mis amores. Pero bueno, no importa. Ay, si esto me ha quedado a mí. Yo lo que puedo montar es una repostería ya. De lo bello que esto me ha quedado a mí. Ahora, toques finales. En este momento ustedes pueden escoger, mis amores, si quieren ponerle fruta fresca o fruta todavía de la que nos quedaba que habíamos sacado el agüita, ¿se acuerdan? Bueno, yo voy a escoger ponerle de la que nos queda. ¡Tarán! Y así nos queda el postre. Lo puedes guardar o te lo puedes comer ahora mismo. Yo tenía todo esto refrigerado, así que es fácil poder comerlo. Pushi, ¿quieres venir un momentico y probarlo, por favor? Ven, mi amor, ven a probarlo. Este es mi favorito. Vamos a ver si es verdad. Acuérdate que los marshmallows debían estar en la mezcla, pero no están, ¿ok? No importa. ¿Está rico? No, lo voy a comer completo. Es súper rico este dulce, de verdad que... Mira, que yo no como ni alguna de las frutitas que están ahí adentro. No, pero es manguito, tiene manguito. Mis amores, y ahora sí, vamos a terminar este video como se termina un video del mundo de Camila. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy, ¡se ha acabado! Yo voy a seguir comiendo. ¿Dejan robar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!